Hola, ¿cómo están? Perfumito, ¿eh? Me perfumo para decirles, para invitarlos a colaborar con los chicos de Panic. ¿Cómo hace usted? Vaya en el hábitat y en la cuenta Panic a Las Vegas, usted pone y colabora con ellos y los chicos viajan. Si no, en vez de viajar van a caminar a la Rambla esto. Eh, se lo digo yo, Pinocho. Mire, usted va a pagar el recibo de la luz, del teléfono, de lo que sea, del agua, y con lo que sobra le ponen Panic a Las Vegas. Así los chicos viajan, pueden ganar y pueden tener un premio si lo merecen. Colabore con el Nico T, lindo muchacho, con Facundo, con Facundo, con el Gordo Julio, con el Negrito Andrés, con todo. Que colabore, si no, ¡Pimba! Otra más, otra más, otra más, esto salió mal, dale.